Amla Amla Quiere Ven A la Biblia Al 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 Quisiera Que en mis cantares Nacidos del Corazón Quisiera Que en mis cantares Nacidos del Corazón Lo guarde Como una ofrenda De mi amor De mi amor Nacidos del Amar Música Música Dame la mano, dame la mano Amigo mío del corazón Tú eres la luz que me alumbra Dame la mano y caminemos Por el sendero que conduce a la felicidad Que los días que nos queden sean felices para ti Caminemos, caminemos mucho más Quisiera que en mis cantares nacidos del corazón Lo guardes como una ofrenda de mi amor hacia a ti Para que nunca me olvides Dame la mano, que me vengo cayendo Que yo me vengo cayendo La timba buena la traigo yo Dame la mano, que me vengo cayendo Que yo me vengo cayendo Yo me vengo cayendo Dame la mano, que me vengo cayendo Alambre dulce, camina para los chapeados Amigos Dok final, que me vengo cayendo Que me vengo cayendo Que yo me vengo cayendo Que me vengo cayendo Que ver el vídeo a la bala Que me vengo cayendo Dame la mano, dame la mano Que me vengo cayendo Dame la mano Que me vengo cayendo Dame la mano que me vengo cayendo.